El juez Cifre o Camarista lo hizo fotografiado. Esto, supuestamente, esto fue el tema de él, por lo que dijeron gente, muchas. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones durante el auto, a la pena de reclusión perpetua y habilitación. No le está pasando a mi viejo, nos está pasando a todos los argentinos. Si no está la SIDE para investigar esto, ¿para qué está? No está descartada ni la mejor ni la peor hipótesis. Toda la estructura del Estado está en servicio para pedir protección, toda la protección de su área a todos los testigos. Quienes lo tienen, están diciendo no, lo tenemos, y además queremos que sepan que lo tenemos. O se desaparece el Instituto del Sistema. El 5 de octubre, públicamente, estos tipos piden amistad. Muchos de las desapariciones fueron creadas por las mismas organizaciones, por problemas entre ellos. López era un trabajador más, una avenida y más, que al no tener, no estar en una fábrica, no estar en ningún sindicato, no tenía otra forma de participar, más que a través de la unidad básica del barrio. La investigación de las pistas apuntan, o apuntan en parte, a ex-policías, como el secolás, a ex-militares, a policías en actividad, a fuerzas de seguridad en actividad, que pueden ser tanto la Policía Federal, la provincia o agencia de seguridad privada. La investigación de las pistas apuntan, o apuntan en parte, a través de la unidad básica del barrio. Aquí funcionaba la Dirección General de Inteligencia, digamos, la sede central. Y aquí está también el archivo, que fue recuperado después del 98, cuando supuestamente se cerró la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Mi trabajo específicamente es en el archivo. En la parte de atención, nosotros tenemos tres tipos de gente que requiere del archivo. a buscar lo que estos sujetos han escrito sobre cada uno de nosotros. Hay otra parte que son los investigadores. Y otra parte, que es la que está pidiendo cada vez con mayor intensidad, es lo que proviene de la justicia. Es decir, jueces, fiscales, que lo que buscan acá son pruebas. Esas pruebas que se van aportando a las distintas causas, no solamente de La Plata o la Provincia de Buenos Aires, sino Capital Federal, los juzgados del interior del país también, y hasta del exterior, han pedido papelitos aquí. Papelitos que han sido tomados como prueba, reconocidos como prueba judicial en el marco del juicio a Echecolás del año pasado. Fue palmaria en este sentido la declaración del testigo José Sebastián, miembro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuando se le preguntó qué era hacer inteligencia. Y él dijo que inteligencia era conocer. Cuando le preguntamos conocer a quién, nos explicó cuál era el funcionamiento del archivo y de eso surge a quién había que conocer. El archivo está conformado por un sector que es político-bremial, por otro factor que es el estudiantil y por otro factor que era el comunismo, entendido en el amplio espectro de militantes de izquierda. Esto era lo que había que conocer. Y también explicó cómo se conocía. Se conocía mediante el vigilancia y control de cada acto, cada reunión gremial, cada reunión sindical e incluso misas. También reconoció la existencia de infiltrados permanentes de las organizaciones populares, partidos políticos, en gremios y demás. Hay que tener en cuenta que este archivo funcionó desde su creación, desde el 57 hasta el 98. O sea, hasta ayer había gente trabajando acá. Tenemos las muestras de ese accionar, las muestras de la forma en que colaboraban entre las distintas fuerzas. Yo soy el general de brigada en situación de retiro, Ramón Juan Alberto Camps. Fui jefe de policía de la provincia de Buenos Aires durante los años 1976 y 77. No lo torturé, como no se torturó jamás, por lo menos que yo tenga conciencia, en la Argentina. El circuito Camps estuvo integrado por al menos 29 centros clandestinos de detención, distribuidos de nuevas familias del Conurbano Bonaerense y de La Plata. Aquí tenemos González y Dron, el destacamento del cuerpo de camineros o Coqui Martínez. En la Matanza, brigada del Justo y el Sheraton, en el Seiza, la Comisaría de Cañuelas, en Esteban de Chubarría, la Comisaría Donde Grande, el Lomas de Zamora, el Gozo de Bastia y la Comisaría de Térez. Tres comisarías de Almirante Bravo. Lo mismo para el Partido de Lanús, la Comisaría Segunda de Lanús, y los dos del Partido de Avellaneda, los tres del Partido de Filmes y, por último, los dos campos de conservación del Partido de Beresateli. Porque siempre hay que reír a las sombras hay un terror azul protegiendo la oscuridad. Aquí están enumerados los campos de detención clandestina del Partido de La Plata. Las Comisarías Primera, Segunda, Quinta y Octava de La Plata, la Guardia de Saltería 860, brigada de investigaciones de La Plata, estaba ubicada en la calle 55930 de La Plata, destacamento de Arana, una sección de corredismo, en Pozo de Arana, en las calles 127 y 620. La casa, ubicada en Nuevo Monta Plata, edificios donde funcionaron las instalaciones de Radio Provincia. Esta investigación está desde 70 años y hasta el día de hoy exclusivamente en manos de los organismos de derechos humanos, ya que el Estado y el Gobierno no la hizo nunca y aún hoy esta investigación la seguimos haciendo nosotros. Yo soy detenido en mi casa y lo llevaron a un centro que estaba cerca de la aviación. Después de ahí, el día 29, lo sacan por el... en frente a la aviación así, hasta la tarde 7. Acán lo vi en la quinta y en el Pozo de Arana. Y nosotros le habíamos puesto ahí viene la cucaracha, porque vio que las cucarachas salen a las 11, cuando era la hora que llegaba. Cuando llegaron a la quinta, me contaba Casaldán, le dieron un culatario, levantaron la caja y íbamos cayendo todos. Y ahí lo apretaban unos que andaban en la patota de tricolaco. Hace unos días los llevan a la octava. Cuando los bajan con mayor, los bajó un oficial Peralta, el cabo Gigena. En cuatro horas de abril, los traen de vuelta, los llevan a la nueve. Y ahí los llevan al pabellón 16. En el caso de Jorge, lo que se aporta es la ficha donde se determina que Jorge era uno de tantos miles y miles de bonaerenses investigados. Y también está en un legajo donde son los largos listados de personas detenidas bajo el Poder Ejecutivo. El listado es una prueba aportada al juicio. En este caso es un legajo confeccionado por el Servicio de Inteligencia Naval donde figura la supuesta fecha de detención de Jorge, el número de decreto, que es el número por el cual se lo pone bajo el PEN, pero también figura dónde estaba alojado. y curiosamente el lugar de alojamiento que figura allí es la Comisaría Quinta de La Plata. Cuando a Jorge le bajan el PEN, lo legalizan, él no estaba en la Comisaría Quinta sino ya estaba en la Octava que era un lugar de pre-blanqueo. Pero ahí reconocen el pasaje de Jorge por la Comisaría Quinta de La Plata. En ese reconocimiento está la plenitud de la prueba judicial. A la mañana ¡Sí, sí, sí! Dice Casagrande. Son boludos hablando perdón de ustedes de toda la audiencia y todas las palabras. Dice no vieron nada dice ¿Qué vimos? Me dice el despertaste y dice mirá mirá que allá hay una palmera ¿no? Mirá que esa casa que está allá de frente dice que me nombró y conocí al dueño y que yo una vez le había hecho hace muchos años le había hecho unos remientos unos arreglos un patio y la miro la casa de la Anteja y me dice mirá para el frente allá para la 24 y le digo estamos en la quinta y viste no te diste cuenta lo que dice señor López es que este es el lugar aproximado donde estaba el sauce y que hoy no está entonces Hernán ¿qué decís del sauce? este no yo lo sacaron estaba roído en el 99 cuando vinimos cuando Hernán vino estaba el sauce por eso dice señor López que sí pero que estaba estaba roído dice ya estaba en la quinta cuando usted vino hace poco digamos en el 99 en el 99 ¿se acuerda López? si ¿se acuerda? vos estabas con nosotros y esto era acá era en este lugar ¿qué pasaba alrededor de este sauce? y porque todos los que venían los veían de allá el 21 a la noche dice Julio Mayor 1 levántese Jorge López levántese cagamos me dice Mayor chau Gallego me dice en el cielo los vemos creemos que le iban a boliviar lo llevan a la octava me dice Gijena te salvaste Gallego creemos que en todos los testimonios se ha visto que existió un grupo que se autodenominó defensor de los principios occidentales y cristianos que se autodenominó salvadores de la patria y que catalogó a otro grupo que en realidad estaba conformado con innumerables un grupo como el enemigo exterminado y lo catalogó del infuente subversivo 9000 policías de la policía bonaerense en actividad habían entrado a actuar en la policía bonaerense durante la dictadura o momentos antes habrá que investigar que esta causa en todo caso nos servirá como un puntapié inicial para investigar cuál es el rol que ocuparon esos miles en la represión ilegal si es que lo ocuparon y saber qué rol ocupan hoy y bueno tratar de que las fuerzas de seguridad en democracia no tengan ese personal adentro si es que eso es posible hoy insisto sabiendo que evidentemente no ha existido en tantos años de democracia una voluntad de sanear como se dice las fuerzas policiales de eso cada día cada día cada día somos más cada día cada día cada día somos más no nos puede no nos para somos más Cada día, cada día, cada día somos más Cada día, cada día, cada día somos más Se planteaba en la militancia, bueno, yo hablaba de la clase obrera hoy, era la necesidad de trabajar con la clase obrera del pueblo, porque quien más quien menos las organizaciones que podíamos definir como de izquierda planteaban la toma del poder para la construcción del socialismo y la toma del poder de la clase obrera y del pueblo, con la clase obrera como vanguardia. Y había distintas formas de militancia, que estaban quienes militaban en la universidad y quienes por ahí queriendo tener un compromiso mayor buscaban un acercamiento a la clase trabajadora a través de la fábrica de los barrios. Creo que trabajamos muy bien, éramos todos muy pibes, el más grande tenía 23 años y tuvimos un muy mal debut, un debut trágico, porque nosotros abrimos el 19 de junio del 73, convocando a ir a Ezeiza el 20 de junio y logramos llenar un micro, estábamos chocho y bueno, nos recibió la masacre. A pesar de eso, después de eso, convocamos a reuniones, convocamos una reunión esa misma semana, donde vino una cantidad de personas y una de esas personas que vino fue Jorge Julio López. López era un trabajador más, un albañil más, que al no estar en una fábrica, no estar en un sindicato, no tenía otra forma de participar, más que a través de la unidad básica del barrio, que no tenía un gran desarrollo intelectual de la política, un gran discurso y nada, pero tenía claro lo que quería, o sea, él era peronista y él quería un país distinto, quería que el país volviera a ser como había sido con Perón y tal vez hasta un poco más allá. A pesar de que era un peronista en algún aspecto muy ortodoxo, porque era peronista de Viti y de Perón, pero tenía claro qué clase de país querían. Y a partir de ahí empezó a participar, a participar en las reuniones de discusión política, donde se discutía la realidad nacional, y en las reuniones y fundamentalmente en la tarea social. Era una persona de 47 años, con todos chicos de 18 o 20 años, era Gardel, o sea, él se la daba de técnico, aparte que le gusta el fútbol. ¿Te imaginas que para los demás era como un ídolo? Fundamos una agrupación, y esa agrupación era un poco itinerante, hasta que decidimos buscar un lugar, ya definido como peronista, una unidad básica, y lo encontramos en el barrio de los Ornos. Y ahí, en un negocio contiguo a una cerrajería, abrimos la unidad básica Juan Pablo Maestre. Mire, ¿sabe de cuándo la conozco a Patricia de Lorzoy? Antes que entrar en la universidad, cuando tenían, y al marido, y a muchos otros muchachos, que también muchos cayeron y otros se salvaron. Algunos pararon del país. Me preguntan a esa, si los conocía de antemano, es decir... Los conocía de la unidad básica que teníamos ahí. ¿Tenían una unidad básica en el barrio? En 68, 142, 143. ¿Sabe qué hacía Patricia de Lorzoy y otras chicas, como Mirta Manchola? Se dedicaban a cuidar chicos, a darles de comer, pedir. Toda la joventud peronista juntaban las montes. Iban de apiado en bicicleta a la universidad para ahorrarse unos pesitos, sin tomar el micro, para llevar cosas para darles a los chicos. Ahí la conocí. ¿Cuál fue el motivo por el cual se ocupaba la ciudad de los niños de la ciudad de La Plata? Bueno, haciendo un profundo análisis, las Comisiones de Defensa del Triunfo de Beriza, La Plata y Ensenada, las agrupaciones de base y las comisiones de movilización de la misma zona, consideraban que el bien que había sido creado especialmente para los niños, no podía estar en manos privadas, con que el único fin era el lucro personal. Y López participaba intermitentemente, de acuerdo a sus posibilidades laborales, porque un hombre que se ganaba mantener una familia con su trabajo de albañil, y bueno, y yo en esa relación lo conocí y lo mantuve hasta principios de 1974, cuando yo dejé el barrio para ir a cumplir otra tarea militante a otro barrio de la zona. Pero seguí manteniendo relaciones con ellos porque era más el grupo de mis amigos, de mis compañeros, entonces seguí conectado de alguna forma hasta que pasó, bueno, lo que pasó a fines de octubre del 76, ¿no? El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido. Nos hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad base? Y Patricia no respondía. Cuando Jorge va a entrar a la sala de testigos, el día que declaraba, bueno, saludé, nos abrazamos y se va por los compañeros. Y fue así. Es como que él pidió permiso, ¿no? Si él podía decir, podía hablar de su militancia. Más vale, digo, que sí, que aparte eso era lo que uno buscaba, ¿no? Señor López, ¿qué era en aquel momento cuando fue ilegalmente detenido? Y cooperaba con los montoneros, no importa, yo se lo digo. Derecho, yo no me sacó la venda de la cara o lo que me quise. Cooperaba con ellos porque, vean, fueron los únicos valientes que hicieron frente a 240.000 tipos que tenían entre policías, soldados, marinos, perpeturas, gendarmerías, que cooperaban todos. Fueron los únicos, 6.000 tipos que salieron a la calle. Y con orgullo se lo digo. Y si no, juzguenme, con orgullo. Porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender, a defender a la gente. Nosotros, en ese momento, había una lucha interna muy grande dentro del peronismo, entre los sectores de la juventud peronista, de la llamada tendencia revolucionaria, que respondíamos a las organizaciones armadas, y, bueno, y otros sectores que no respondían a las organizaciones armadas, pero que también estaban con la patria socialista, y los sectores de derecha y ultraderecha del movimiento, que planteaban en contraposición la patria peronista, ¿no? Entonces, bueno, era una lucha permanente que se había dado en el 6. Y López, en una de esas reuniones políticas que teníamos de discusión, dice, sí, porque esos que dicen Perón evita partidos socialistas, esos no son peronistas. Y nosotros, claro, eso estaba hablando de nosotros, quería decir la patria socialista. Entonces, como dijo partidos socialistas, no hicimos los burros, los kibiles, no dijimos nada, seguimos como si nada, pero, no dábamos cuenta de lo que él quería decir. Entonces, entre nosotros lo bautizamos partidos socialistas, y entonces siempre decía, che, que hablábamos como partidos socialistas, ¿no? Y creció el pueblo montonero, Perón o muerte fue su consiglio, libres o muertos, jamás esclavos, fue esa historia de rebeliones y sangre popular. Viva la patria fue el saludo y la esperanza. La patria se hizo joven, la juventud se hizo patria. Por acá, señor López, yo le pido que se acerque primero hacia aquí, ¿sí? Buen día. Buen día. Usted conoce la pena con que la ley castiga el falso testimonio y la negativa declarada. Yo le pregunto formalmente si usted promete o jura por sus creencias decir la verdad lo que sepa y se le pregunte. Por sus creencias. Todas las declaraciones anteriores las había hecho a espaldas de su familia. Había un rechazo por parte de la familia al tema. No querían ni escuchar a Lari y él se adecuaba a eso. Pero esta vez era distinto. Esta vez lo que él pensaba antes del inicio de la causa es que Checolás iba a estar ahí. ¿Dónde estaba ubicado su casa? En 140, esquina 69. Una parte estaban en las 69 que Checolás atrás de medio así en diagonal con la casa con la culata del auto daba para la 69 de la parte de atrás y el frente es a mi casa. Y ahí estaba Guayama que apuntaba. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. Después me suben a un carromato y ahí me vendan los ojos me sacan el pulgóver amarillo y lo hacen con un alambre acá y el cuello así atado pero yo veía todo no se dieron nunca cuenta que yo veía iba viendo todo donde se van. Yo vi parte de lo que pasó tenés vagos recuerdos de eso en el momento que entran que a mi viejo le ponen una capucha en el momento que nos tiran todos arriba de una cama para que no veamos hacia atrás que estaban haciendo. Está claro que López no era un desaparecido más no era un desaparecido común por la edad por el no sé por un montón de cosas por su componente social incluso un albañil que vivió en un barrio que en algún momento de su vida decidió aportar fuertemente a un cambio social en serio no de costado posiblemente sino fuertemente y que a la vejez decidió decirlo eso ¿no? Es emocionante escuchar como López habla de sus compañeros de militancia y es emocionante de alguna manera saber que López se dedicó sus sus años digamos sus últimos años a reconstruir ese pasado Después agarraron por caminos cortados y los llevaron a un centro que era un color rosado así algunas paredes pero descascadeadas que estaba cerca de la aviación ahí estoy dos días y el señor Echecolá haciendo uso de valentía como dice mirá dice voy a felicitar al personal porque han agarrado dos de estos montoneros y ahí estamos con Roda y los picanean toda la noche me acuerdo que lo guía mucho después lo ponen en una celda que daba las ventanitas chiquitas así más o menos serían los ponen en una celda que se veía la aviación cuando aclara la mañana vimos una avioneta que volaba y el viento se puso del sur perdóneme que le interrumpa usted se dio cuenta donde estaba donde estaba en un centro que era de cuatro erismo antiguamente después de ahí el día 29 lo sacan por enfrente a la aviación así hasta la tarde de 7 no sé si en la 617 toman las 7 hasta llegar a 640 ahí van pasan por enfrente a la comisería y ya estaba empezando a salir el sol entonces ahí sentían un olor al chancho que no se podía estar no sé si ustedes alguna vez enteraron que el turino tenía un criadero de chancho por ahí en esa zona después dieron vuelta ahí y entraron por una sacha y era como un diagonal para mí para mí era una pierna y ahí lo llevaron a lo que sería me parece que era la armonía o algo así ahí es cuando yo tengo la primera información de lo que había pasado ahí adentro cuando López me lo cuenta y López me lo contó en ese momento en un estado de terror estaba muy atemorizado en ese momento estamos hablando de el 86 pero me contó prácticamente lo mismo que contó en el testimonio para darte una idea ese día me lo contó era como que él me estaba contando algo y si bien estábamos adentro de una casa muy grande en un lugar lejos de la vista de nadie él era como que estaba pendiente como si lo podían estar escuchando con ese temor que es no entiendo absolutamente comprensible para alguien que vivió lo que vivió él y eso tenía que ellos lo seguían vigilando ahora sí don López lo escuchamos el juez y lo camarita lo hizo fotografiar y todo supuestamente esto fue el tema de por lo que dijeron gente mucha ahora yo no te puedo decir sí o no porque nosotros estuvimos ya en ese monte por ahí metidos en un galpón porque ahí los traían otros lados ese galpón no está no está perdón si hubo alguna pericia en el lugar este sí sí la hizo sí que real concluida la resolución de la prueba vamos a dar comienzo a los alegatos le pregunto a la querella si tienen un orden para exponer y si es que lo pueden decir por favor lo que es 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 sí señor presidente hay un problema con el queridante Jorge Julio López nos informa a la familia que está muy preocupada porque la mañana no aparece se ausentó del hogar y no sabemos qué ha pasado el día de los alegatos en el juicio de Chocolat estábamos esperando que venga Julio porque todos los abogados de justicia allá que éramos seis planteamos hicimos un pedido concreto que pretendíamos que salga la condena por genocidio cosa que salió luego en el marco de un genocidio ¿por qué creemos que era un genocidio? si bien eran seis casos puntuales los que se juzgaban a este represor de tanta envergadura cada uno de los casos demostró el circuito que recorrían la situación en la que eran sometidos no solamente estas personas sino todo el grupo o todas las personas que fueron vistas por los diferentes detenidos en los centros clandestinos las situaciones de tortura y además lo que tratamos de marcar era porque es un genocidio porque lo que se estaba buscando era aniquilar un grupo nacional vamos a demostrar en estos alegatos que los delitos no por los que se los investiga el aquí imputado no fueron delitos aislados no estamos ante una simple sumatoria de crímenes el señor Echecolás fue parte de un plan de exterminio sistemático en primer lugar lo que queremos remarcar es el conocimiento cabal de todos cada uno de los miembros de la fuerza de seguridad de lo que estaba sucediendo estamos acostumbrados a escuchar relatos donde los agentes dicen que estaban adelante de las comisarías y no se enteraban de nada o bien que las patotas no tenían nada que ver con el funcionamiento ordinario de las comisarías sin embargo de los simples reconocimientos populares efectuados tanto en Arana como en la comisaría de Quinta sobre el infierno podemos llegar claramente a la conclusión de la imposibilidad de que una gente que estuviera en ese lugar desconociera lo que estaba sucediendo adentro no puede ser por ejemplo el testigo López bueno el testigo López directamente confesó a ver pertenecido o simpatizante de Montonero otra otra testigo el caso por ejemplo Porrá acusada de correspondencia en Conerty y Montonero eso es logística fue inocente hubo error de hecho pero si fue inocente y hubo un error en haberla detenido o haberlo detenido a alguien se tiene que entender que por las circunstancias que vivía el país la situación de guerra había presunciones graves una experiencia concluyente y concordante que estaba frente a una persona que estaba en el bando enemigo en el bando enemigo el plan de excervinio estaba dirigido a todos aquellos que desarrollaran formas de organización formas de participación que fueran un obstáculo para este plan que querían imponer por eso estamos convencidos de que lo que se vivió a partir del año 76 no fue una dictadura represiva más como hubo tantas otras fue un plan genocida no solo quería aniquilar una fuerza social también quería dar un mensaje al conjunto de la sociedad para que nunca más el ejemplo de esa generación que luchaba que se organizaba que resistía a los planes que representaban estos señores pudieran volver a ser tomados como ejemplo la justicia a veces te permite que este sujeto que después lo condena no esté presente el día que mi viejo hace la declaración o sea cuando él lo puede ver cara a cara enfrentarlo que esta persona si tiene valor lo mira a los ojos el día de los alegatos es por eso que pedimos condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros Julio quería verle la cara de Chocolaz el día de los alegatos porque estaba necesitando que se lo condene no solamente por él sino más que nada bueno por Patricia del Horto y Ambrosio de Marco que fueron dos de los casos que se juzgaron que se lo condenó por homicidio a ellos solamente por el testimonio de Julio él quería estar presente para verle la cara de Chocolaz después de muerto no señor presidente tendremos mucho que hablar y de eso estoy completamente seguro aquí señor presidente se me ha tomado a mí como participante de una guerra que perdimos con las armas que ganamos por las armas por todos y que políticamente vamos perdiendo por nuestra presidencia y tómelos por no con respetuosidad no es este tribunal el que me condena son los médicos que se condenan hasta más gracias por favor no 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 La Plata, septiembre 19 de 2006. Atento a la complejidad y multiplicidad de las diversas cuestiones traídas a juicio y lo avanzado de la hora, se digiere la lectura de los fundamentos para la audiencia el día 26 de septiembre, en corriente año hasta las 13 horas, conforme lo normado por artículo 400, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Por todos los puestos, luego de oír a las partes querellantes del Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el tribunal oral en lo criminal federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Es increíble, pero sentí vergüenza por un ciudadano argentino que sea capaz de haber hecho lo que hizo. Pena porque no da respuestas de mi nieta, pena porque no sé cómo mataron a mi hijo ni por qué. Una mezcla de sentimientos tremendo, pero sí pienso seguir buscando a Clara Nay día por día y luchando todo lo posible para tener justicia para los demás desaparecidos. Hoy, a tanto tiempo, a un año de eso, valoramos como muy positivo los reflejos políticos, las certezas, la rapidez, la inteligencia de las organizaciones de derechos humanos que en su momento, muy temprano, se dieron cuenta de que esta no era una situación común. ¿Por qué? Porque López no iba a faltar a los alegatos en el juicio donde él había dicho las cosas que había dicho, porque sus representantes legales, sus abogados, sus abogadas, podían hablar, pero necesitaban que él estuviera con su presencia avalando ese alegato sobre la prueba producida. Quería informar simplemente que tal y como lo expresamos a hacer acá, Jorge Julio López, creyente de esta causa, todavía no ha podido ser localizado. Hemos realizado, mientras alegábamos ayer, un avias corpus y sus familiares hicieron una denuncia en la Comisaría Tercera de los Tornos, que es la que corresponde por su domicilio, y todavía no tenemos ninguna información de él. A mí me quedó muy claro, tal vez uno de los porqués de la desaparición de Jorge. Jorge desaparece el 18 de septiembre. El 5 de octubre, públicamente, estos tipos piden amnistía. Si queremos justicia, la justicia para los dos lados. Igualdad ante la ley, que acá se está violando. Quieren poner preso a los militares, que pongan preso a los terroristas. Que no nos olvidemos que esto va a la cabeza del hombre, que va a la cabeza de sus hijos, que va a la cabeza de nuestros hijos. Porque a mí, la verdad que no me interesa estar realizando 30 años atrás. Me importa el futuro de mis hijos. No hay que ser muy sabio ni muy rebuscado para encontrar los porqués. A él le interesaba, por supuesto, el juzgamiento y la condena de Checolás. Y desde ese momento que salió de su casa, no tuvimos más noticias. Los familiares, los familiares lo habían visto el día anterior. Estaba perfectamente en buenas condiciones y pensaba venir al juicio. Así que nosotros lo estamos dando, los organismos de derechos humanos, como desaparecidos. Vienen sucediendo amenazas a organizaciones de derechos humanos, como la asociación Anaí. Como decía María Laura, que hubo amenazas a sedurales, a teléfonos, pintadas. Es decir, hubo apretes adentro, a testigos adentro del juzgado. Es decir, esto fue, estamos planteando el mismo aparato represivo de ayer, hoy está. Nosotros lo que le dijimos fue que existen otros grupos que no se han desorganizado y que sin duda están tratando con los mismos medios, como decía María Laura, que fueron durante la dictadura. Bueno, como veníamos diciendo, la causa empezó tramitando fuertemente en la justicia provincial. Digo fuertemente porque también empezó tramitándose acá, porque las organizaciones de derechos humanos que tenían en ese momento la representación legal de López y las organizaciones que habían llevado fuertemente el juicio de Checolás, un juicio que por ahí no se le daba tanta trascendencia a los medios, y que hoy sí, esas organizaciones fueron las que primero notaron la ausencia de López, digamos la ausencia en el sentido genérico de López. Desde la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, lo que le exigimos al gobierno es que inmediatamente publique la foto de López por televisión, que dé su descripción por radio y que empapele la ciudad de La Plata y sus alrededores con afiches con la foto de López. Dicen que lo están buscando, que lo busquen de verdad. Queremos a López con vida ya. No queremos decir algo que después nos digan, ah, al final elevamos la recompensa y están en contra. Obviamente queremos que la recompensa sea lo más tentadora posible para que quien sabe algo lo diga. Está claro que nos parece que no debe ser usado como manotazo de agrado con el correr del tiempo para decir que estamos haciendo algo. y le pido a todos los tribunales que tienen la responsabilidad de juzgar estas causas, todas de lesa humanidad, terribles causas, que toda la estructura del Estado está al servicio para pedir protección, toda la protección necesaria a todos los testigos. No está descartada ni la mejor ni la peor hipótesis, pero la mejor en el sentido de que podemos pensar todos o la peor. No están descartadas. Espero en las próximas horas poder avanzar más y decirles lo que ustedes quieren escuchar y lo que todo el pueblo argentino quiere escuchar en este momento. Yo creo que el hombre no aparece, pero también hay que escuchar lo que dice la familia. La familia dice, mi papá no está desaparecido. Y eso también, que son los hijos, también hay que evaluarlo, a ver por qué los hijos dicen eso, ¿no? Así que estamos ahí en esa cuestión que hay que mirar mucho y hay que todas las pistas desarmarlas. Y los periodistas también tienen la obligación de investigar todas estas cosas que decimos las madres, ¿no? Familia policía, barrio de policía. ¿No lo consiguieron ya un desaparecido en democracia? Es imposible una calificación de ese tipo. Hasta tanto nosotros no tengamos certeza sobre las circunstancias en las cuales se produce esta desaparición por parte del señor López. Vamos a ir hasta el fondo buscando la verdad. No le está pasando a mi viejo. Puede ser tu hermano, tu tío, tu primo. Nos está pasando a todos los argentinos. Bueno, en ese comienzo, el despliegue de la causa, cualquiera podía anotarlo, era superior, era mayor. Había rastrillajes. Se tomaron aproximadamente 2.000 declaraciones a personas que, bueno, que podían llegar a tener que ver. Bueno, hoy no estamos en esta situación. Hoy no existe en la justicia federal un solo empleado, no digo un juez, digamos, un solo empleado, un solo secretario que esté abocado exclusivamente a la causa. Esto quiere decir que la causa es llevada adelante, mientras son llevadas adelante otras causas, que son las habituales en un juzgado, que son las que habitualmente tapan de trabajo a cualquier juzgado. Por lo tanto, eso está más allá de la buena o mala voluntad que pueda tener un juez. Si nos pusiéramos a evaluar la buena o mala voluntad, sería otra cosa. Estamos hablando de que es imposible de una causa que tiene tantas y tantas actuaciones, estamos hablando de que son 2.000 declaraciones, 150 cuerpos, etc., no puede ser llevada adelante por quien además está llevando otras cientos o miles de causas. Por lo tanto, una causa que se lleva así, se lleva sin control de la actuación que se le delega a las fuerzas de seguridad. Quienes lo tienen, están diciendo que lo tenemos y además queremos que sepan que lo tenemos. Así que esa es la única explicación. Han puesto ese llovero ahí para que sea encontrado y sea leído de esta manera. La pregunta, en tal caso, es qué va a hacer el gobierno con este mensaje, porque esto es un mensaje claro a todos los argentinos. Intimidatorio. Intimidatorio, absolutamente. Esto descarta cualquier otra hipótesis, por un lado, pero también descarta la posibilidad que lo hayan secuestrado un grupo minúsculo, que no saben qué hacer con él, que no tienen conexiones, que están aislados, todo eso que se dijo. Cuando, lógicamente, la mayoría de la investigación, de las pistas apuntan o apuntan en parte a ex-policías como Checolás, a ex-militares, a policías en actividad, a fuerzas de seguridad en actividad, que pueden ser tanto la Policía Federal, la provincia o agencia de seguridad privada, es muy difícil o casi imposible investigarla seriamente con esas mismas fuerzas de seguridad. Hoy, a nueve meses, nuevamente estamos en la calle frente a la Casa de Gobierno para exigirle al Gobierno Nacional y Provincial la aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ahora, a la gente, ¡es un repito y descanso! ¡Ahora, a la gente, ¡Ahora, a la gente, ¡es un repito y descanso! Como venimos denunciando, en reiteradas ocasiones, la inoperancia y la complicidad de los órganos oficiales a cargo de la investigación no dan respuesta certera sobre su secuestro y desaparición. ¡Ahora, a la gente, ¡es un repito y descanso! ¡Ahora, a la gente, ¡es un repito y descanso! ¡Ahora, a la gente, ¡es un repito y descanso! ¡Ahora, a la gente, ¡a la gente, a la gente, ¡es un repito y descanso! ¡Ahora, a la gente! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!